¡Largaron! Muy juntas trata de hacer la delantera por el lente de pista del 2 junto al 4, al 3, abiertas el 6, también el 7, descontados los primeros metros, el 7 por fuera pequeña, la ventaja sobre el 6, el 4 y el 3, a dos cuerpos en la quinta ubicación, junto a la palizada del 2, más atrás el 9, el 12, el 1, el 10, el 5, cierran a marcha el 8, van a pasar por los 700, el 4 y el 7, cabeza a cabeza, entre ambas el 6, por dentro queda la número 3, viene ganando terreno el 2, más atrás el 9, el 1, el 12, el 5, el 10, cierran a marcha el 8, mitad de codo, 7 pequeña, la ventaja sobre la número 4 que se resiste, entre ambas, frenando el 6, más atrás el 3, abierta gana terreno el 12, por dentro quedan el 2, el 9, el 5, el 1, el 10 y el 8, pisan la recta final, 4 y 7, cabeza a cabeza, se abre mucho el 6, por dentro el 3, más atrás el 8, muy abierta el 12, descuentan los últimos 350, el 4, pequeña, la ventaja sobre el 6, que pareja, abierta el 3, por dentro el 8 y el 7, últimos 200 metros, el 6 por fuera, pequeña, la ventaja sobre el 4 que se resiste, más atrás lo hace la número 3, 120 metros para el disco, el 6, con ventaja sobre el 4, más atrás el 9, el 3 y el 12, pocos metros para el disco, la número 6, con ventajas apreciables, de un cuerpo sobre el 4, a 8 cuerpos el 9, y cruzaron al disco. Gracias. 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 Gracias.